Yo creo que el mundo del deporte nos lo debe. Creo que es algo, que es una deuda que tiene con Madrid, porque desde luego creo que Madrid lo merece. Madrid se ha esforzado mucho por serlo. De hecho, este es el primer año, o sea, el primer mandato que tenemos es una concejalía delegada al deporte. Yo creo que Madrid merece ser sede olímpica. Yo creo que se ha tardado mucho en reconocer esto y yo creo que es un sueño que Madrid desde luego no puede dejar de abordar. Bueno, estoy seguro de que Madrid será sede olímpica. Estoy completamente seguro de que tarde o temprano Madrid será sede olímpica. No tengo ninguna duda de que es una deuda que hay con la ciudad de Madrid. Tuvimos una ilusión extraordinaria durante las tres candidaturas, pero tenemos que ser prudentes.